Petro corre detrás de Lula para servir a Putin y a Xi Jinping, columna Eduardo Mackenzie para el expediente. Las actuales movidas internacionales de Gustavo Petro hay que verlas en su contexto real, no en el marco ficticio que él quiere mostrar. Delón de fondo de su encuentro de hoy en Washington con el presidente Joe Biden y el de la cumbre de Bogotá fijada para el próximo 25 de abril, no es el arreglo de la cuestión venezolana, sino el de servir de principal como bien regional tanto de Putin como de Xi Jinping en la lucha desesperada de los dos dictadores para aislar y derrotar a Ucrania y a Taiwán, y sobre todo para debilitar a Estados Unidos y los países de Occidente en general. Petro está en competencia frenética con su homólogo brasileño. El nuevo mandatario colombiano quiere adquirir ante Moscú la estatura, no ha alcanzado hasta ahora de hombre clave en la escena latinoamericana. La mejor palanca para ello sería conseguir un cambio de actitud de la Casa Blanca ante el borribundo régimen de Nicolás Maduro, el elemento central del juego de Putin en el continente americano, aún más que Cuba. Si Nicolás Maduro acepta reanudar el diálogo con la oposición que él había roto en noviembre pasado y realizar unas elecciones limpias y libres, como promete el ministro colombiano Álvaro Leiva, para que la democracia regrese a Venezuela en 2024, Petro reduciría la distancia que le ha tomado Luis Ignacio Nur a la Sirva y sería visto por Moscú y Pekín como nuevo líder progresista del subcontinente. Ocultando su objetivo estratégico, Petro aspira a obtener el respaldo de Washington y de algunos gobiernos en Latinoamérica para esa movida en favor de Maduro. Sin embargo, la tarea es complicada. En cuatro meses Petro se ha reunido cuatro veces con Maduro sin obtener de este nada en materia electoral. Un regreso de la democracia sin la magia de las máquinas electrónicas de voto y sin destrucción del cartel de los soles y sin neutralización real de las narcobandas colombianas en Venezuela será imposible. La Casa Blanca además no procede en su cronograma para Venezuela. Primero elecciones transparentes y restauración de la democracia antes de levantar las sanciones. A pesar de que Washington es ahora menos recio, pues el petróleo venezolano sería el nuevo atractivo a causa de la guerra en Ucrania. Así Washington verifica el transporte real de las operaciones de mayor aliento de Petro y Nula en favor de Putin y de su aliado chino. La confianza en la cooperación de Biden se le derrumbará a Petro como un castillo de naripes. Nadie olvida que Gustavo Petro, el 25 de febrero de 2022, un día después de la invasión de Rusia a Ucrania, declaró que no fue Putin sino Europa quien decidió avanzar hacia su tercera guerra europea y que no hay nada que ayudar a Ucrania a contratar la agresión. En este terreno, Nula parece haberle tomado a la delantera a Petro. Ya se consagró como agente diplomático a los dictadores de Rusia y China. El 13 de abril fue recibido con gran bomba por Xi Jinping y poco antes Nula había enviado a Moscú a Celso Amorim, su asesor de relaciones exteriores, para que recitara el libreto que tanto le gusta a Vladimir Putin. Que en la guerra en Ucrania no hay un país agresor ni un país agredido y que Moscú y Kiev son víctimas de los damas. Y que Nula es favorable a la búsqueda de la paz en Ucrania, pero en los términos de Moscú, a costa de la integridad del territorio de Ucrania. En una declaración, Lula reiteró, Estados Unidos tiene que dejar de fomentar la guerra y empezar a hablar de paz. Tenemos que convencer a la gente de que la paz es el camino. Obviamente esa posición delirante convirtió a Lula en blanco en las críticas de Washington y en el hazme reír de las cancillerías europeas. El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Lula está repitiendo como un loro la propaganda rusia-china sin fijarse en los hechos. La Unión Europea agregó que Lula olvida que Rusia fue quien invadió Ucrania y que ellos simplemente buscan evitar la destrucción del país. Y ello le dio un chance a Gustavo Petro, pero Lula, imperturbable, corrigió el tiro y trató de maniobrar más hábilmente. En Brasilia, durante una ceremonia con el presidente de Rumania, Klaus Dohanis, Lula lanzó, al mismo tiempo que mi gobierno condena la violación de la integridad territorial de Ucrania, defendemos una solución política negociada para el conflicto, pero no negó que se opone a las sanciones impuestas a Moscú por la Casa Blanca y la comunidad internacional. Para reforzar la influencia de Moscú, Sergey Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, partió en gira por Latinoamérica. Luego de Caracas, pasará por Brasilia, La Habana y Managua. Tras reunirse con Maduro, Lavrov exigió, en una conferencia de prensa, contrarrestar el chantaje occidental. Es necesario unir fuerzas para contrarrestar los intentos de chantaje y la presión unilateral ilegal de Occidente contra Rusia y Venezuela. Con ese disparate, Lavrov busca seducir a otras capitales del continente. Su objetivo es inyectar la visión de Putin sobre la anexión de Crimea y Dombas ufraniano y buscar apoyo a la demanda del levantamiento de las sanciones internacionales contra Rusia. Lavrov afirmó que Venezuela es sin duda alguno de los socios más fieles de Rusia y que las relaciones bilaterales Rusia-Venezuela serán fortalecidas para derrotar las presiones norteamericanas. Ocultando la visión paranoica de Putin, según la cual la OTAN fue la que lanzó la guerra sobre Ucrania, Lavrov gesticuló, con nuestros amigos venezolanos abogamos por el derecho de cada nación a devenir su propio futuro sin la interferencia, sin el chantaje, desde fuera y también sin intentos de influir por vía ilegítima por sanciones. Iván Gil, un ministro maurista, respondió lo que esperaba Lavrov, que Venezuela condena al uso de sanciones sea contra Venezuela o sea contra la Federación de Rusia. Putin autorizó a Lavrov para que le prometiera a Lula el fuego nuclear. En la rueda de prensa, Lavrov insinuó que Rusia podría ayudar a Brasil a dotarse de plantas de energía nuclear con fines pacíficos. Hoy conversamos sobre los ámbitos que deben desarrollarse en beneficio de nuestros países y ciudadanos. Sobre todo se trata de la energía, en particular del uso de la energía atómica con fines pacíficos. Aquí tenemos una buena interacción y perspectiva y el uso pacífico del espacio, así como la agricultura, sanidad y productos farmacéuticos, dijo el ministro ruso. Al extremo muestra que Putin también está en una carrera contra el tiempo. Según varias cancillerías de Occidente, las rivalidades dentro del Kremlin aumentarán contra Putin por la acumulación de sus fracasos militares en Ucrania. La emergencia de un grupo de países latinoamericanos que se someta a los dictados de Putin y legitime la violación Rusia del orden mundial de 1945 y pida levantamiento de las sanciones contra Rusia con el pretexto de un retorno a la democracia en Venezuela y en favor de la paz en Ucrania esforzaría la posición de Putin y marcaría el regreso de la hipnótica doctrina del no alineamiento que la Unión Soviética utilizó con tanto éxito durante la guerra fría. Luna se muestra dispuesto a asumir esa tarea, pero el reino de Luna también es frágil. La oposición no descarta la posibilidad de poner de nuevo a Luna contra las cuerdas con los delitos de corrupción que él arrastra y que le valieron una primera condena en 2017. ¿Qué salida le queda entonces a Petro? ¿Cederá liderazgo a Lula y se unirá como un segundón a la maniobra estratégica en beneficio de Rusia y, sobre todo, de la China comunista? Ellos serán apoyados por la batería internacional, pero generará en Estados Unidos, Europa y Asia gran rechazo. En Colombia, amplios sectores verían esa aventura como otro vuelco suicida inaceptable que alejará a Colombia de Washington y del mundo civilizado.